Se han escuchado audios de Freddy Lijo, el hermano del juez Ariel Lijo. La justicia lo está investigando para saber cómo ha tenido tanto patrimonio. Él era un vendedor, un comerciante, pero cuando Ariel Lijo se convirtió en juez, su estatus económico cambió. Entonces la justicia está investigando si el cambio económico de Freddy Lijo es propio o si es un testaferro. A ver, vamos a escuchar esos audios. No es una cuestión de plata, ¿verdad? Vos sabés tú dónde está la plata guardada. Esa plata es la que garantiza la educación. El día de mañana se compre un buen departamento cada uno. No, no, digamos. La plata es muy precisa. De manera que en la plata no hay que bajarla. Vos sabés exactamente dónde está. Hay un solo indio que se está inutilizado para la plata donde está. Porque si me llevas para salir a Ludo, ¿quién se la va a quedar? En el mago. Yo quiero tener todo ordenado y entonces yo voy a tener ordenado que recibí. Yo digo, 50 vos, 50 yo porque yo tengo que alquilar un banco. Yo estoy 50, 100 lucas por mes. Yo para mí 100 lucas por mes y no me cuesta nada. Yo trabajo dos veces por semana. Los viernes no hay que estar terminados. Yo los viernes me voy al campo, pase lo que pase. El lunes me voy al hipódromo, pase lo que pase. Entonces yo, digamos. Yo tengo una chuta que dice, bueno, pagar 100 lucas por mes y no me cuesta tanto esfuerzo. Este es lo que vos tenés que tenerlo. Yo digo, bueno, Pablo y amigo, pase años ya, pero pase lo que pase no me muevo. El día me muevo al campo. El lunes me voy al hipódromo. El martes me voy al hipódromo. Trabajo un rato. El rato y sí, un ratón, lo voy viendo. Eso, yo me manejo bárbaro, feliz. Y tú no me miras como nada. Yo no le pongo a todas esas situaciones. Si te toca hasta el de allí, me toca para mí. Yo ya empiezo otra rosca. No sé si necesito estar a mi terroir ahí de venir a tribunal. Bueno, a la tribunal, aguantar yo a mi, a mi, a mi. No, pero por eso, no, 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 no. Yo tengo ahí a la oficina y atiendo. Entiendo a la gente que comete, digamos, fiscando por el camino puro. Bueno, el audio es uno de los primeros, es un indicio más. Vincula, cuando habla de Ariel, la pregunta es si es Ariel Lijo. Y también habla de Magui. Magui es la esposa de Ariel Lijo. Esta es una denuncia que hizo Elisa Carrió. La diputada Elisa Carrió pidió que se investigue a Ariel Lijo por asociación ilícita. Y el audio que escuchábamos es esa vinculación. Habla directamente de dinero, de favores como operador judicial. Tenemos más información.